Buenos días, compañeros y compañeras. Compañero Presidente, juramentado hoy en usted saludamos a todo el Comité Político. Compañeros y compañeras que asisten hoy a esta plenaria de clausura de este IX Congreso. Con el permiso de mi familia, quiero dedicar la obtención de esta Secretaría General al compañero Ido Adeciempo, César Prieto, y a todos los compañeros que han fallecido por el COVID-19. Hace siete días que fuimos escogidos como Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana. Y creo que salvo ser dominicano, hijo, esposo y padre, no he tenido más honor más grande en mi vida. Desde aquí les digo que no habrá un minuto, que no descansaremos, que no habrá pausa para cumplir con la causa que hoy abrazamos. Desde el fuego que amenaza con arrasarnos, saldremos templados como las espadas y nuestras banderas ondearán victoriosas en las jornadas cívicas y electorales del 2024. Cada neurona, cada pensamiento y acción de estos cuatro años tendrán en primer orden de prioridades al Partido de la Liberación Dominicana y los deseos, esperanzas, anhelos y sueños de su gloriosa dirigencia. La dirigencia que está y la que nunca se irá, la que se fue y la que volverá. Y los miles que vendrán cuando caigan en cuenta respecto a toda esta ineptitud y a este desengaño. Dijo el poeta iraní Saidi, Saadi, perdón, que los seres humanos son miembros de un todo en la creación de una esencia y un alma. Me aventuro a creer y aspirar que si nos despojamos de egoísmos e intereses por el tiempo que nos tocará transformar y reorganizar nuestro partido, este todo será invencible, será invencible y va a garantizar el éxito de cualquier proyecto individual y colectivo. Corrijamos, corrijamos errores evidentes del pasado y seremos otra vez en poco tiempo un partido con mucho pueblo, con mucho pueblo. Se lo debemos a Juan Bosch y al pueblo dominicano. juro solemnemente ante Dios y ustedes que seré un secretario general 24-7, que llevaré la Casa Nacional a cada lugar de nuestra amada República Dominicana y a cada punto del planeta donde haya un corazón morado y enamorado de la estrella amarilla de cinco puntas que va a iluminar el camino que nos llevará de nuevo a la conducción del gobierno en el 2024 ante tantos desatinos. Seremos una secretaría general solidaria, abierta, inclusiva y sobre todo itinerante y receptiva, dándole oportunidades y abriendo las puertas para ese caudal extraordinario de talento que existe en el Partido de la Liberación Dominicana. Promoveremos cinco palabras, cinco palabras. Cohesión, convicción, movilización, multiplicación y comunicación. Sabemos que el camino no será fácil y que tendremos que aportar, como dijo Winston Churchill, sangre, sudor y lágrimas. En este ánimo, en este espíritu, habrá más partido, habrá más presente, habrá más futuro y habrá presidente, y habrá presidente. ¡Ay de aquel que piense que sin partido habrá presidente! ¡Ay de aquel que piense que sin partido habrá presidente! Compañeros y compañeras, hagamos una gran yunta para que su bajo y disciplinado yugo, como obsesos y convencidos, haremos la tierra. Reguemos las semillas con esmero y fe para recoger los frutos del trabajo sin buscar, señor presidente del partido, otra recompensa que no sea dejar un partido donde la juventud y la mujer, el mérito, el esfuerzo, la devoción y la lealtad sean los mejores atributos para el reconocimiento. ¡Patria, partido o muerte! ¡Venceremos! 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 ¡Venceremos!